Ahora sí que sí, nuestra sorpresa, nuestra entrevista, la película Los Inocentes. Hay que avisar a los espectadores que se va a estrenar de forma escalonada. Esta semana llega, por ejemplo, a León y Salamanca, a Castilla y León, a muchas más ciudades fuera de Castilla y León, y cada semana va a ir ampliando salas. Es una idea muy buena para estos tiempos que corren, pero bueno, ¿quién mejor que nos lo cuente que su propio director? Claro, claro, por supuesto. Guillermo Bennett, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues encantados y felices de que entres en el programa y que nos cuentes todo lo que ha supuesto esta primera obra para ti, esta primera película, este primer trabajo. Bueno, pues ha sido un trabajo muy largo, de cinco años, trabajando, la hemos rodado de una manera, digamos, muy colectiva. Es mi primer largometraje y bueno, la verdad es que financiar hoy en día una película es un trabajo muy complicado y la verdad es que la película se ha hecho gracias a la fe y al amor por el cine de todo el equipo. Así que bueno, estamos muy contentos de poder estrenar ahora, de haber estrenado antes en el Festival de Sevilla, nos llevamos una mención especial y de haber estrenado también en el Festival Márgenes de Madrid donde nos llevamos el primer premio de la sección Scanner. Entonces, bueno, digamos que a pesar de los tiempos que corren, creo que el año ha sido muy bueno para nosotros y bueno, ya estamos haciendo mucho más de lo que esperábamos, así que no sé, es una alegría y también creo que es muy importante. Que estás contento, Guillermo, con el resultado. Estoy contentísimo, sí, sí, sí. Estoy súper orgulloso de cómo está funcionando la película, de lo que hemos conseguido. Creo que hemos tenido mucha fe en intentar sacar la película que nosotros queríamos sacar, con las decisiones formales que queríamos que tuviese la película, con la apuesta por el sonido, por la imagen y por todos los elementos formales que creíamos que eran importantes para la película, porque de alguna manera contaban lo que cuenta la película de la mejor manera. Además, por poner en antecedentes a los espectadores, proviene de un cortometraje del mismo título del propio Guillermo. Me gustaría saber un poco cómo es pasar de cortometraje a largometraje, si lo tenías ya en la mente cuando hacías el corto o ha ido creciendo poco a poco en tu cabeza. Bueno, nosotros cuando organizamos el rodaje de la película y del cortometraje, lo hicimos a la vez. Nosotros ya teníamos en la cabeza que iba a haber dos películas, un cortometraje y un largometraje, que saliesen del mismo material que rodásemos. Básicamente esto fue así porque teníamos dos guiones, los dos funcionaban y tuvimos la opción de hacer ambas cosas y decidimos hacerlo así. Película y corto comparten un universo, comparten personajes, comparten parte de la trama, pero creo que son películas distintas porque están montadas de manera casi opuesta. Una se sitúa más en el terreno del thriller, por cómo se organiza la información, es mucho más... digamos que te va soltando la información mucho más a poco, mientras que la película, el largometraje, está situado en otro sitio. Es más un drama donde se profundiza mucho más en la construcción de personajes, en la relación entre ellos, en su aislamiento, en su soledad y en los grandes temas de la película. Además, la película arranca, podemos decir, de un hecho real, toda esta constitución de un hecho real, pero no te has centrado en esa parte, como podría ser un documental que ya se realizó, sino en las consecuencias que derivan de eso en la gente, en quién es el culpable. Un poco, ¿cómo decidiste llevarse a esa parte de la historia? Sí, yo vi en el año 2014 un documental que me marcó mucho, que creo que es un documental increíble, que se llama Ciudad Muerta. Y en Ciudad Muerta hay un momento en el que se cuenta cómo a un periodista de un periódico en Barcelona le llega un anónimo, que la persona en el anónimo prometía revelar la identidad de los verdaderos culpables de todo lo que allí sucedía. Me pareció muy duro entender que había en el mundo alguien que conocía la identidad de esas personas y que esa información se nos hubiese escamoteado a toda la sociedad. Y de repente me pareció muy interesante tratar de entender yo, como persona, como ser humano, cuáles son los procesos humanos que hay detrás de un pacto de silencio como ese. Cómo es la noche contada desde el punto de vista de esas personas. Entonces, básicamente, empezamos a escribir el guión tirando de esta semilla y lo que hicimos fue descontextualizarlo de Barcelona porque era una realidad que nos queda muy lejana a nosotros y que no somos capaces de entender completamente. Yo soy salmantino, pero vivo en Madrid. Y lo que hicimos fue descontextualizarlo de Barcelona y tratar de construir una ciudad, un universo que pudiese ser casi cualquier ciudad española. Porque al final lo que nos interesaba es las personas que hay detrás, el paisaje humano que hay detrás y tratar de entender cómo respondería yo ante una situación como esa. Nada más, la película cuenta con un reparto coral muy joven del que podemos destacar que más conocemos de Susana Reitua, que la hemos entrevistado la semana pasada. Entonces, sí que me gustaría saber cómo fue un poco el proceso para este caso y si lo tenías en mente según escribías la película. Bueno, algunos de los actores, yo he trabajado antes con ellos y son personas muy cercanas a mí. De alguna manera, a partir de un momento en el guión como que fuimos orientando a alguno de los personajes hacia actores que ya conocía, con los que sabía que yo trabajaba muy bien ni que sabía que ellos tenían el talento como actores para poder poner en pie los papeles. Porque la película es muy exigente a nivel actoral y creo que sin ellos no habría sido posible realizarla tal y como lo hemos realizado. Y luego, aparte, había otros papeles para los que no teníamos claro quién era e hicimos una pequeña búsqueda de actores que entendíamos que podían funcionar con el resto del elenco y que al cabo de estos años todos han empezado a trabajar muchísimo porque son todos actores de un gran talento y una gran formación y que, bueno, vais a ver cómo dominan cómo domina su disciplina de una manera magistral. Bueno, pues David, tras pasar Guillermo Bennett por el Cine Europeo de Sevilla donde conseguiste una mención especial Los Inocentes se preparan para este 12 de marzo para la gran pantalla y enhorabuena a toda la suerte del mundo y gracias por haber entrado en directo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer y hermanos algo me dando. Ahí está, David, con Susana Abba y tú que estuvimos hace unos días y un extenso elenco. Es una película interesante y hay que apoyar que llegue a los cines en esos tiempos tan complejos para poder estrenar. Por eso hay que avisar antes que ese estreno escalonado que aunque solo llega a dos cines de Castilla y León poco a poco se irá ampliando y confiemos que pueda llegar a todo Castilla y León y si no, tarde o temprano pues en plataforma seguramente la podamos disfrutar.